Bienvenidos todos a un nuevo video, voy a empezar a jugar ya, ok Y se preguntarán, ¿por qué empecé así tan rápidamente? Es que hay un mapa, no me acuerdo como se llama, pero es un mapa perfecto para tic Y verán, soy un artista diestro en lo que es el manejo de un tic Así que, si ven a alguien manejar un tic mejor que yo, no creo que sea de esta forma, como yo voy a hacerlo Ya que manejar un tic es un arte Ya quieras decirle un arte visual o un arte normal, ok En este caso voy a perder obviamente, porque un Frank no es bueno para estos mapas Te lo digo por adelantado Y si lo es, pues necesitarías más práctica Rayos, un poco si es buenísimo para estos mapas Venga, 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 venga ¿Y por qué jugar con tic es un arte? se preguntarán Pues verán, a riesgo de tu propia vida tratas de apuntar al medio sí o sí todo el tiempo, ven Apunto al medio, sé que no hay nadie, pero apunto al medio Sigo apuntando al medio No hay nadie, y aún así apunto al medio ¿Por qué? Ya les dije, ustedes no lo comprenderían, es un arte jugar con tic Es un arte incomprendido Sigo apuntando más o menos cerca del medio, pero más o menos por donde ellos van a venir igual Y ya estaría Jugar con tic es un arte Ya se los dije más de una vez Y lo compruebo de esta forma Victoria Y no es necesidad de que tenga unos... ¿Cómo podría decirlo? Unos aliados buenos, porque estoy jugando con randoms Así que, meh, es un tremendo meh, así de simple Y bueno, dentro de lo que es el arte de jugar con tic Uno tiene que entender de que no puede ser esto, que es apuntarse encima de su cabeza, ¿no? Esas son limitaciones de un pensamiento, así, vacío Es mejor pensar de que, a costa de que probablemente no vas a ir al medio Puedas, en vez de hacer eso, ayudar a tus aliados En este caso yo voy a disparar al medio A pesar de que sé que me están disparando hacia mí, ¿ven? Sé que me están disparando hacia mí, pero yo no estoy apuntando hacia él Sino yo estoy apuntando al medio, ¿ven? Y ahora voy a apuntar por allá, porque sé que están viniendo más o menos por esa parte Entonces, sigo apuntando al medio, no voy a, no voy a... Miren, sigo apuntando al medio ¿Vieron? Hasta el último momento sigo apuntándose al medio ¿Por qué? Ustedes nunca lo comprenderían Jugar con tic es un arte Sigo apuntando al medio Ahora voy a apuntar al medio exacto, porque ahí están Vamos por acá, subimos Y todo viene Kiron-san mató al otro Pero yo no estoy ahí arriba Fue la cabeza ¿Por qué? Porque me estoy empeñando en apuntar al medio Voy a ir acá Sigo apuntando al medio No pasa nada, no pasa nada Todo bien, todo correcto Venga Voy a necesitar un poco más de ayuda Retrocedemos Volvemos a avanzar Retrocedemos Volvemos a avanzar Avanzamos, avanzamos Retrocedemos Volvemos a avanzar Es un arte jugar con tic ¿No lo creen? Venga Seguimos apuntando al medio Rayos Tranquilos Tranquilos Todo va a salir de maravilla Bueno, más o menos Pero hey Lo hicimos bien, eh Oh, vaya Doble tanque, eh Ok, dude Esto va a ser algo complicado Con complicado Me refiero a Sumamente Complicado Ok Tremenda esquiva de chicle Vamos esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Avanzamos Retrocedemos Avanzamos Retrocedemos Ven Nunca tienen que apuntar Sobre sus cabezas Nunca Siempre tienen que apuntar Hacia adelante Siempre adelante Siempre adelante Y hacia el medio O por donde van a venir Más o menos Rayos Sigo apuntando Hacia el medio Sigo apuntando Hacia el medio Sigo apuntando Sigo apuntando Hacia el medio 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 retrocedemos avanzamos retrocedemos seguimos apuntando hacia el medio nunca dejamos de hacer eso apuntamos hacia el medio nunca nunca o sea siempre tratando de apuntar más o menos el medio aunque nos vaya a batear seguimos apuntando hacia el medio seguimos apuntando hacia el medio seguimos apuntando hacia el medio ahora yo voy a sacrificarme porque solo quedaba poco tiempo así que genial venga doble tanque otra vez no no da malo apuntamos 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 apunta más Pero vamos bien, vamos bien, vamos bien Aún no hay que utilizar a los gadgets Los gadgets solo se utilizan de forma protectora, nada más Puntamos desde el medio No dejamos de apuntar desde el medio Siempre apuntamos hacia el medio, apuntamos hacia acá Apuntamos hacia acá porque por acá también vienen Apuntamos por acá Escapamos del gadget Nos escondemos Hay que regenerar vida Mientras las minas explotan Y todo está bien Avanzamos Escapamos con el gadget Siempre seguimos apuntamos hacia el medio Apuntamos hacia el medio Sacamos cabeza Apuntamos otra vez hacia el medio Seguimos apuntamos hacia el medio No importa, morimos Pero, hey Apuntamos hacia el medio, ¿no es así? También en la noche Vas a apuntar hacia el medio Me olvidó, me olvidó también ¿Qué pensaron? Y por las claves Y por las claves Y vamos apuntando hacia el medio Acá arriba ¿Por qué hacia arriba? Porque sabía que se iba a suceder ¿Por qué? Porque siempre estoy apuntando hacia el medio Chicos y chicas Apuntamos por cerca del medio En esta ocasión Y victoria Ay, es por eso Que es un arte Jugar con Tik Chicos y chicas Les recomiendo jugar bastante con Tik En este mapa Que se llama Duelo de escarabajos Es muy muy divertido Se los aseguro Y como ya se los dije Jugar con Tik Es un completo arte ¿Y por qué? Tienes que apuntar al medio Si no hay nadie Ustedes Nunca lo comprenderían Avanzamos Retrocedemos Avanzamos Retrocedemos Avanzamos Retrocedemos Avanzamos Retrocedemos Pero si no hay nadie en el medio Ustedes confíen No más ¿Ven? Avanzamos Retrocedemos Avanzamos Retrocedemos Y me morí Pero Estuve apuntando hacia el medio ¿No es así? Eso es lo esencial Soltamos cabeza Volamos Todo bien Hay que seguir apuntándose al medio Recuerden eso Apuntamos hacia el medio Todo bien Todo perfecto Apuntamos cerca del medio Apuntamos Hay que soltar cabeza Acá ¿Por qué? No lo sé Activamos gadget Porque ya les dije El gadget es para escapar mayormente Ponemos esto por acá Esto por acá Retrocedemos Avanzamos Avanzamos Nos suicidamos contra Nani Para que ya no tenga balas Y Victoria para victoria Es por eso que Juegar con Tic Es totalmente un arte ¿Y por qué apuntas al medio? No te lo comprendo Chiron Ustedes Nunca lo comprenderán Juegar con Tic Es un arte Y recuerden chicos Si un Tic Es muy Tic Es porque es un Tic Hembra Pero si un Tic No es lo suficientemente Tic Es porque es un Tic Macho Eso tienen que tenerlo en cuenta Siempre en sus libros De biología Anatomía Zoología Y todo lo que termina en IA Ok Ponemos esto por acá Todo bien Hay que poner la cabeza acá Específicamente ¿Por qué? Ni idea Yo nomás sé que tenía que ponerla ahí A mí me enseñaron a ponerla ahí Yo la pongo ahí Siempre seguimos apuntando al medio No hay problema No hay problema Me morí Pero estuve apuntando al medio Todo el momento Aún no utilizamos el Gatjet Solo se utiliza el Gatjet De manera A ver Al medio Al medio Y al medio Correcto Estamos jugando bien No se preocupen Soltamos cabeza por acá Por acá Por acá Ponemos esto acá Ponemos esto por acá Soltamos Gatjet Vamos por acá Porque quiero ponerlo acá Esto al medio Y nunca sobre nuestras cabezas Siempre recuerden esto Nunca sobre las mismas cabezas Nunca hagan eso Chicos y chicas Ponemos esto acá Esto acá Otra vez esto acá Otra vez esto acá Esto acá Esto acá Activamos Gatjet Activamos Gatjet Esto acá Esto acá Seguimos apuntándose al medio No importa No importa lo que esté pasando Siempre al medio Siempre al medio Ok Ponemos cabeza acá Cabeza vuela Siempre apuntamos al medio No importa lo que esté pasando No importa que no haya nadie Apuntamos el medio Y listo Aún no vamos a utilizar El último Gatjet No se preocupen No lo vamos a utilizar Ponemos esto acá ¿Por qué? No lo sé Simplemente Lo sé y listo No tengo que dudarlo Ponemos esto acá Ponemos esto acá Y victoria para victoria Es que jugar contigo Es un arte ¿Y por qué es un arte? Porque tienes que apuntar Hacia el medio Y las cabezas Siempre soltarlas En ese huequito Que les dije O sea Hay como unos huequitos Ahí están ¿Ven? Cerca del lago Hay como unos huequitos Ahí Siempre soltar las cabezas Por ahí ¿Por qué? Ustedes No lo van a comprender Solo háganlo Jugar contigo Es un arte Y siempre Siempre Tienen que jugar Disparando hacia el medio Nunca sobre sus cabezas Nunca A pesar de que vayan a Morir No activen el gadget No disparen sobre sus cabezas Simplemente Disparen al medio Y Dejense ir Ya luego revivirán No se preocupen Venga Hay Muchos lo que hacen es Activar el gadget De Tick Apenas comienzan O sea Lo activan Para avanzar un poco más Ok Activa Poner la cabeza acá Recuerden siempre eso Ahorita van a ver Por qué se hace eso Sigo apuntando hacia el medio Sigo apuntando hacia el medio Sigo apuntando hacia el medio No importa No importa que me estén disparando Sigo apuntando hacia el medio Ok Venga En este caso Le voy a disparar Yo específicamente Porque estaba ahí Ponemos la cabeza ahí Recuerden Siempre hacer eso Ok Seguimos apuntándose al medio Apuntamos al medio Escapamos Ok Está bien No se preocupen Ponemos la cabeza acá Ustedes no se pregunten Por qué la pones ahí Si la podrías poner adelante Simplemente Háganme caso Póngala ahí Y listo Yo sé lo que les digo Yo sé manejar a Tick Yo soy un Main Tick Avanzamos No importa Siempre disparar al medio Bien Me morí Pero disparé al medio E hice daño Disparamos al medio Ponemos la cabeza de Tick acá Siempre recuerden eso Sé que voy a morir Pero disparo al medio No hay problema Ok Vamos bien Disparamos al medio 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 otra vez Disparamos al medio Avanzamos con Gadget de Tick No sé cómo me dio esa botella Pero chale Aún me queda un Gadget Estoy bien Disparamos todo al medio Todo, todo, todo Todo, todo Todo al medio Todo, todo, todo Todo, absolutamente todo Trust me O sea Confían en mí Hay que poner la cabeza de Tick acá Siempre recuerden eso Perdimos Pero No fue porque No lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Sino que nuestros enemigos O oponentes Lo hicieron mejor que nosotros Ok Siempre confían En apuntarse al medio De día De noche Y por las tardes Siempre Apunten hacia el medio Avanzamos Retrocedemos Avanzamos Y apuntamos al medio Siempre A pesar de que sabemos que vamos a morir Ya seguimos apuntando hacia el medio Y por qué Y por qué ese Ese Spike Está triste Porque no apuntó hacia el medio Chicos Es por eso que está triste Tiene que apuntar hacia el medio El Pepe se llama ese Spike Ven Se los digo Tiene que apuntar hacia el medio Ok Vamos a perder No sé por qué Estamos haciéndolo bien Estamos apuntándose al medio Ok Creo que es porque ese Spike Está Está desperdiciando mucho En esas torretas O sea Está disparando a las torretas Y no No tanto al medio Rayos Qué partida tan extraña Ok Ponemos la cabeza acá Como les digo Ponemos esto acá Otro acá Ponemos esto acá Nunca sobre nuestras cabezas Nunca Por eso les digo Nunca Disparen sobre sus cabezas Ese Spike Está FK Hijo del mal Con razón Disparen Vamos a disparar al medio Bien Conste Yo disparo al medio Este wey Me está trolleando Con razón Estamos perdiendo Ah Perdimos porque Ese Spike Era un Un troll Un troll Muy troll Ok Si O sea Si hay trolls Dentro de tu equipo Ahí sí puedes perder Ok Es muy obvio Por ejemplo Ese Spike Que teníamos En nuestro equipo Era un troll Ok Uno Dos Atrás Tres Cuatro Uno Dos Es como bailar Uno Dos Adelante 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 Uno Dos Uno Dos Adelante Uno Dos Adelante Uno Dos Adelante Es como bailar Y disparo Y disparo al medio Nunca Disparar A otro lado Siempre al medio Siempre al medio Activamos gadget Porque el primo se lanza Uno Dos Al medio Al medio Al medio Hey Pero yo me concentré En el medio Ok Ok Vamos bien Vamos bien No hay problema Uno Dos Para acá Uno Dos Para el medio Pero siempre estuve Disparando al medio Recuerden eso Yo lo hice bien Por mi parte Vamos hasta acá Porque el primo Está muy pesado Ok Ahora si es momento De activar gadget Porque Está muy extraña Esta partida Está jugando Muy agresivo Pues están jugando Muy agresivo O sea No tratan de mantener Al medio Simplemente de atacar Y Es lo que están tratando De hacer Vamos hasta acá Hasta acá Hasta acá Soltamos esto Vamos hasta acá Hasta acá O hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta acá No hay problema Hasta acá Soltamos cabeza De tick Porque esta partida Está muy cerrada Ok Ya dije Esta partida Está muy cerrada Y por eso Victor No No puedo apuntar Directamente Hacia el medio Porque Ellos estaban jugando Muy agresivos Entonces Ya no estaban Tantos centrados En En ocupar el medio Sino Atacar Y derrotarnos A pesar de que Eso Le No O sea No están Ocupando el medio Entonces Chale pues Se dieron cuenta Pero Ese Rush Chuck Me está tocando A mi como equipo Varias veces No sé por qué Pero chale Si está bien Ok Ese men Está Tentísimo No sé por qué No se dio cuenta Que Está apuntando A través de la pared Pero bueno Apuntamos acá Apuntamos acá Apuntamos acá Apuntamos acá Apuntamos acá Apuntamos acá Botamos esto Apuntamos esto Eso se destruye Esperamos hacia arriba Acá también Hacia arriba Otra vez acá Apuntamos acá Esperamos acá Esperamos acá Apuntamos otra vez Al medio No dejamos de apuntar Hacia el medio Nunca disparar Sobre sus cabezas Ya se los dije Nunca disparar Sobre sus cabezas A pesar de que Vayan a ser derrotados No importa No importa Así de simple No importa Ignoren eso De que Ya van a quedar Sobre sus cabezas Y disparen bien Victoria Para victoria Creo que Nuestros aliados O sea Nuestros oponentes Estaban a EGK No sé por qué Pero estoy jugando así O sea Con esa penny Ya me acuerdo de su nombre Se llama Frogthog Algo así No me acuerdo Ay chale Jugar con Tik Es un arte Creo que es porque Creo que estamos Ah bien Rush Chuck Y yo sé Y yo sé que Ese era el tipo Porque estaba Jugando con una penny De conejo negro Ok Vamos bien Vamos bien Avanzamos Vamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Ok Seguimos apuntándose al medio No importa Lo puede ir Ok Todo bien Todo bien Hasta doble concierne Ok Tuvo que activar gadget Para escapar Siempre les digo Si van a activar gadget Que sea para escapar Y no para otra cosa No Nunca para avanzar rápido Y no se confundan Avanzar rápido No es lo mismo Que escapar Aunque parecen Muy parecidos Pero no es eso Ok Soltamos esto acá Ellos van a venir Por acá al frente Hacemos un predict Hacemos predict Otra vez Hacemos predict Que se va a saltar El Edgar Le ponemos esto acá El Edgar Se iba a saltar Y todo bien Vamos bien Vamos bien Hacemos predict De que el Edgar Va a saltar acá al medio No es así Pero igual Le hacemos el predict Con un EMS Si este está cercano Nunca retroceda Siempre Ve de frente Hacia ella Rayos Este video se va a llamar Jugar con Tik Es un arte Si este video Recibe Bastantes likes Voy a explicar El concepto real De por qué En serio De verdad Es jugar con Tik Es un arte Porque en realidad Hay concepto Pero me gusta decirlo así O sea Jugar con Tik Es un arte Y queda bonito ¿No? Ok Vamos a ayudarle Porque está Muy espeso El MNZ Apuntamos por acá Apuntamos bien Ok Piñata voladora Yay Rompela Rompela piñata En este caso Rompe Rompe el Frank Escapamos con Gadget Sacamos 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 Todo bien Ay no les recomiendo Usar Frank En estos map Hace pésima idea Lo que si está muy bien Utilizar es Tik Jessie Y Poco En este caso Lo que están utilizando ellos Pero Le falta Le falta Un Tik Si estuviera Alguien Activo Yo jugaría Pero No hay nadie Activo Ahorita Ven Pero No hay problema Podemos ir No hay problema Ok Vamos a jugar Como estamos jugando Normalmente Jugar con Tik Es un arte 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Y nunca disparar Sobre tu cabeza Es malo Y ya sabía que iba A morir Pero Igual Disparece al medio ¿Por qué? Porque sabía que era lo correcto Venga Ay Por cierto Les comento Bibi es counter Directo De 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 ¿Cómo se llama este man? De Tik Y aparte Esa es una Bibi Con habilidad estelar Así que Está más que obvio Que perdimos Sí Lo siento Pero en serio Una Bibi Es counter Directo De Tik Venga Órale Este es un buen combo Vamos bien Vamos bien Avanzamos Vamos bien Siempre Poner la cabeza De Tik Acá En esta partecita Donde se puede esconder Ok Ponemos esto acá Esto acá Esto acá Ok Todo bien Todo correcto No importa que me dispara a mi Porque Igual Está como que Desperdiciando balas En vano Ok Uno Dos No apuntamos nada Apuntamos dos veces otra vez Saltamos cabeza Y Todo bien Avanzamos Epa Y yo no tuve que desesperarme Así de simple Soltamos esto acá Soltamos cabeza Y ya Uno Dos Y va cabeza Victoria para victoria Venga La Nani quiere jugar de nuevo Ok Dudes Ok Por cierto Los que se preguntan Que significa Dudes O sea D-U-D-E En inglés Es como una jerga Que Para decir Ok Chico Ok Algo así No se lo tomen en el mal Simplemente Es como una jerga Y ya Ok Ponemos esto acá A ver si lo va a comer Ponemos esto acá Ponemos esto acá Ay Si, 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 si Bien Tenemos una Una ¿Cómo se llama? Una yesia Nuestro Ponemos esto acá Ponemos esto al medio Todo bien Todo perfecto Todo perfecto Ponemos esto acá Ponemos esto acá Que me dispara a mi No hay problema Todo bien Todo correcto Uno, dos Soltamos cabeza De tic Todo bien Que me dispara a mi No hay problema Que me dispara a mi Para que se distraiga Ok Vamos bien Vamos bien Soltamos cabeza acá Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien De hecho Uno, dos, tres Soltamos cabeza acá adentro Entramos Adelante Venga Estamos bien Estamos bien Rayos No, 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 no Ellos van a ganar Van a ganar No, 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 no Ah, rayos Si hubiera Tenía que soltar La cabeza Mucho antes Ok Vamos bien Este mapa Es pésimo Para 8 bits Ya se los voy Adelantando Ok No sé cómo hice eso Pero This is fine El perrito Que se quema Adentro de su casa This is fine Ok Todo bien Todo bien Todo bien Soltamos esto Para el lado contrario Hacia donde vamos a ir Entonces Él va por un lado Y yo voy por otro Entonces Siguimos soltando Todo el medio Todo bien Todo bien Todo bien Que me dispare Que me dispare A mí Está bien Está bien Está bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien eso Vamos a guardarnos El último Gadget Por si acaso Siempre hay que Tener un plan En caso de que pase algo Que me apunta a mí Que me apunta a mí No hay problema Que me apunta a mí No hay problema Esperamos Ok Muy bien Ok Pero no Se junten Rayos Venga Ponemos esto acá No sé cómo Pero la pena Explotó O fue su Fue su Su pote O No me acuerdo Cómo se llama Yo le digo pote Ah Lach 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 No es eso Parecía un salvaje Lach 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 Mira Arbolito Arbolito Lach 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 Suéltame Lach Suéltame Suéltame Cochina Cochina Marrana No No Ahorita no Lach Lach Suéltame La verdad Lach 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 Se puso agresivo Ahorita Está como Que No No Hazme caso Hazme caso Así está Todo No 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 Avancen 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 Go 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 Power Rangers Tu 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 Yo 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 Vamos 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 Y ganamos Por un Una Cabeza Tick Ay Ay Bueno Llegamos A 578 Copas Ya no voy a subir Más Creo O si O quizás No Pero la neta Lach Chann ahorita Se está poniendo Muy salvaje Me está agarrando De las patas Me Me sacó Las bragas Aún sigo con Pantalón Pero me sacó Las bragas No sé Como hizo Y Chale pues Por cierto Quienes no Conozcan A Lach Chann Ponerse a mi canal Hice un video Explicando Quien es ella Hasta la presente Y todo Así que Si sos nuevo En el canal Y no sabes Quien es Lach Chann Pues te la presento Está mi canal Puedes ir a buscar Su video E infórmate Arre En fin Creo que Voy a dejar hasta aquí Nomás El video Hasta el día Ah se me trae la lengua Creo que voy a dejar Hasta aquí nomás El video Por el día de hoy Porque Lach Chann sí se puso Salvaje Y la neta No voy a poder jugar así Así que nada Pues hasta acá Nomás dejo el video De hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden dejar Un buen pedazo de like Suscríbanse Si no están suscritos Activen la campanita Para que si YouTube Les notifique Cada vez que yo hago Un nuevo video Porque si no Activan la campanita YouTube Nunca les avisará Cada vez que yo hago Un nuevo video O un nuevo directo Sin más que decir Soy Kironsan Y nos vemos Hasta la próxima Sayonara